LARGARON EL PREMIO LUNASAM Hacemos al frente el número 5, Talentoso Doctor, saca ventaja sobre el 3, Cañón de Colca. Por dentro carga el número 1, Quantum State. Recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el número 5, Talentoso Doctor, pequeña ventaja sobre el 10, Lan Hopper, cerca lo viene haciendo el 3, Cañón de Colca. La cuarta posición para el número 1, Quantum State. Más abierto viene avanzando el 9, Zeke. En línea con el número 12, Duty Call, pasan por la señal de los 600. El puntero del 5, Talentoso Doctor, pequeña ventaja sobre el 10, Lan Hopper, cerca el 3, Cañón de Colca. Se arrima el número 1, Quantum State. Por dentro carga el número 9, Zeke. Más abierto lo viene haciendo el 12, Duty Call. Los participantes de la sexta, Boy Canecoto, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos cintas de Corel 5, Talentoso Doctor en la vanguardia. Accionando con ventaja solo el 3, Cañón de Colca. Ha abierto carga rápidamente el número 1, Quantum State. Desde el fondo de la rovina haciendo el 10, Lan Hopper. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 1, Quantum State. Va estirando 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja. Pocos metros para el disco. Si por el 1, Quantum State con amplia ventaja. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias.